El Congreso Nacional se constituye en la tercera etapa de un proceso de participación y de consulta nacional a la membresía de esta organización que pretende encontrar un camino de futuro que la vuelva más eficiente, que la haga más transparente y que le permita diversificar los programas que ofrece a una sociedad que está expuesta a riesgos emergentes y a otros riesgos tradicionales en los cuales actúa la sociedad nacional. De este gran proceso se integren todos los hallazgos, todas las observaciones que se realizaron en los congresos locales, en los congresos regionales y de aquí se den los insumos para poder modificar el plan estratégico o institucional. De esta forma utilizaríamos todos esos elementos como el insumo principal para pensar en la Cruz Roja del futuro en la del siglo XXI. El precongreso regional es el espacio en donde vamos a discutir las acciones locales y las vamos a comparar con las herramientas del movimiento, las herramientas de planificación del movimiento como el marco de acción interamericano, vamos a compararla con el plan nacional de gestión de riesgo, vamos a compararlas con otra serie de herramientas que manejamos para poder sacar productos que respondan a la nueva Cruz Roja que estamos deseando construir. Las reuniones locales forman parte del proceso que hemos conceptualizado dentro del plan del Congreso Nacional. Estos son espacios que nos van a permitir desde los comités auxiliares que nuestro personal permanente y voluntario pueda sentarse, pueda dialogar y pueda empezar a construir herramientas que van a ser presentadas en el precongreso regional que van a permitir la generación de la base de la nueva Cruz Roja costarricense. Gracias por ver el video.